Hola, buenos días colega, mi sueño te quiero contar Lo que he soñado anoche, hoy día puede pasar Mi madre estuvo llorando, mi hijo pedía pan Alguien estaba preso y mi colega también Alguien estaba preso y mi colega también Mañana estamos en vuelta, quien sabe qué pasará Los niños quedarán sin padre, pero tendrán libertad Los niños quedarán sin padre, pero tendrán libertad De repente una madre caerá en la calle Muerta, bien muerta quedará Mi madre será de aquel niño, que ahorita su peria pan Mi madre será de aquel niño, que ahorita su peria pan No quiero ser pesimista, para ser hombre de bien Marchémonos dos a la causa y mi colega también Marchémonos dos a la causa y mi colega también Gracias por ver el video